Hemos encontrado acá una fuga que ha ocasionado una pequeña fisura que es por tema de la campanita, por eso que ha provocado, se va a cortar y se va a hacer una nueva campana. Acá se está procediendo, se está colocando lo que es el puente, que ya viene con una prensa para proceder con lo que es una campana nueva. Siempre que la tuerca esté dentro de la tubería. El tubo tiene que sobresalir un poquito de lo que es la prensa. Haciendo un ajuste y ahí se procede con la campana. En comparación con la otra campana, tenía unas pequeñas fisuritas antes y después.